Laboratorio de Análisis Clínico y Microbiológico, Robel SRL, comunica su nueva dirección. Visítanos en San Nicolás de Bari, Oeste, 338. Realizamos análisis de alta complejidad y microbiología de lunes a viernes de 7 a 13, de 16 a 20 horas. Extracciones de 7 a 9.30 por WhatsApp al 384-6207-63. Visita Laboratorios Robel en San Nicolás de Bari, Oeste, 338. Estoy en línea con el Secretario Electoral Nacional de La Rioja, el doctor Víctor Herrera. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Nicolás lo está saludando. Buen día, Nicolás. Buen día a toda su audiencia. Gusto estar en contacto con ustedes. Gracias, gracias. Gracias por atendernos. Bueno, ya estamos en plena veda y estamos pensando en el domingo. ¿Hay un cálculo aproximado a qué hora más o menos estaremos conociendo ya los datos, doctor? Mire, Nicolás, básicamente a partir de las 21 horas en adelante, porque como medio para graficarlo, se va a producir un cuero de botella en el tema de la carga de datos, de los primeros datos, con las provincias de Buenos Aires, por ejemplo, con provincia de Chubut. Provincias grandes que tienen elecciones conjuntas, tanto para autoridades nacionales como provinciales. La gran cantidad de boletas que existen en esos distritos, Santa Cruz supera las 200 boletas. Bueno, provincia de Buenos Aires, la cantidad de partidos que hay participando en las elecciones nacionales. Entonces, en el caso nuestro particular de La Rioja son 17 agrupaciones. Acá los datos, digamos, son mucho más ágiles. Pero, digamos, va a ser complicado con los distintos distintos grandes, ¿no? Claro, claro, claro. Pero los datos de La Rioja, ¿los vamos a ir conociendo independientemente de los datos nacionales? Mire, nosotros tenemos que, la carga de datos, pueden llegar a conocerlo ustedes oficialmente a través de las agrupaciones políticas, ¿no? Que ellos tienen su propio centro de... De cómputos. De carga de cómputos, ¿no? De carga de datos. Nosotros remitimos directamente a... Es más, ni nosotros, sino que desde las mesas electorales se remiten directamente, se transmiten a la Dirección Nacional Electoral, que es la que hace la carga. Bien. Entonces, como esto no es un escrutinio provisorio, en la cual, digamos, la justicia electoral no tiene intervención directa, los datos oficiales, o digamos, de este escrutinio provisorio, recargo provisorio, lo proporciona la DINES. Doctor, ¿qué pasa si no voy a votar? Y bueno, a ver, la primera respuesta es la multa que se le aplicará al elector que no ha justificado la no emisión del voto. Que va desde los 50 pesos hasta los 500 pesos. Y, digamos, bueno, usted ha escuchado y ha visto que hay diversos planteos de que no vayan a votar. La forma, estamos a 40 años de la democracia, creo que es fundamental la participación ciudadana. Y, bueno, evitarse. Y la sanción económica, hoy por hoy, es insignificante. Y lo que siempre repito, trae problemas para los diversos trámites que deben realizarse en la justicia, perdón, en la Administración Pública Nacional. Va bien. Claro, es cierto, en plata es muy poquitito, pero lo que se busca es que tenga otro tipo de restricciones la persona. Sí, tal cual, tramitación de documentación, por ejemplo, un pasaporte, o ante la AFIP, o la ANCESTO, cualquier organismo nacional, está todo interconectado hoy por hoy, y va a surgir, digamos, que no lo puede realizar el trámite porque debe la multa, y va a tener que ir a buscar la multa, paga la multa, se levanta la restricción con la pérdida de tiempo que eso implica. Pero más allá de eso, digamos que el ciudadano debe ejercer, digamos, el momento, que siempre lo reitero, es el momento en que se ejerce la verdadera soberanía popular. Ese momentito que dura después cuatro años. Es cierto. Es lo que se decide. Doctor, bueno, se han conocido datos de mucha gente que la han cambiado de escuela con respecto a la última elección que hemos tenido acá. ¿A qué se debe eso? Sí, Nicolás, hay que tener presente que en las elecciones pasadas, las del 2019, se trabajó con un protocolo sanitario saliendo, o casi saliendo ya de una situación de pandemia, y lo que se tuvo en mira fue poder ejercer el derecho elegido en sus autoridades, en la ciudadanía, y proteger la salud. En función de eso, en ese entonces, se habilitaron nuevos lugares de votación con una cantidad de mesas más distribuidas, digamos, más establecimientos con menos mesas. Bueno, hoy la situación, digamos, es bastante distinta a la de aquel entonces. Entonces, lo que se hizo ahora es procurar mantener ciertos números de estados de mesas, no subirlo tanto, ni concentrar en menos escuelas. Porque hay todo un despliegue logístico y económico que conlleva habilitar más establecimiento con la distribución de mesas. Digamos, si bien las mesas son prácticamente las mismas, pero habilitar... Nosotros redujimos 20, 25 establecimientos. Calcule que eso lleva todo lo que es personal de comando electoral, ejército, gendarmería, delegados electorales. O sea, es un número importante de personas que van a estar afectadas a otras tareas, digamos, dentro de la cuestión electoral. Bueno, 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 sí. Entonces, ahí está la explicación. Porque Pandemia se intentó expandir un poco más y ahora se vuelve más o menos como tradicionalmente votado, ¿no? En la cantidad de escuelas que más o menos votábamos. Tal cual. Lo que sí le puedo decir es que, y particularmente no es en toda la provincia, es en Capital. En Chilecito se cambió un establecimiento y no recuerdo si algún otro en el interior, creo que Chepes pudo haber sido otro. Pero básicamente, digamos, en Capital, donde fue la modificación esta de los establecimientos. Por otro lado, preguntarle, un chico de, bueno, hoy el límite para comenzar a votar es 16 años, ¿verdad? Que eso es opcional. Tal cual. Bueno, un chico que cumple 16 años ahora, hoy, mañana, hasta el mismo domingo. ¿Puede votar? Puede votar. Si figura en el padrón, puede votar. Ah, claro. Esa es la cuestión, que figura en el padrón. Sí, figura en el padrón. Y va a figurar en el padrón siempre y cuando haya hecho la actualización de los 14 años. A los 14 años debe hacerse la actualización del DNI. Ya incluso el año pasado estuvimos trabajando en una campaña por disposición de la Cámara Nacional Electoral. Estuvimos trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Educación de la provincia, que, digamos, la mayoría de los jóvenes a los 14 años están transitando, digamos, el ciclo secundario. Y muchos llegan a los 16 años, a los 17, a los 18, y nunca han hecho la actualización. De pronto van y renuevan el DNI, pero no piden el trámite de actualización. Entonces, se hizo un trabajo conjunto para que los jóvenes de 14 años en adelante ya estén figurando como futuros electores y los que tienen la condición de los 16 años a la fecha de cierre del padrón, que fue el mes de abril, ya figuran en el padrón y, bueno, a medida que van cumpliendo la edad, van a poder emitir sufragio. Es más, y disculpenme, le quito un segundo, más de tiempo, los jóvenes que figuran en el padrón, y supóngase que no han cumplido los 16 años al día de domingo, lo cumplen en septiembre. Sí. En octubre van a poder votar. Siempre que figuran en el padrón y al día de la elección tienen los 16 años, van a poder emitir su sufragio. Bueno, de ahí en más, creo que lo que sabemos generalmente es, bueno, son uno, dos, tres, cuatro, cinco estamentos los que votamos este domingo, ¿verdad? Tal cual, presidente y vicepresidente, precandidatos, precandidato a parlamentario del Mercosur por distrito único, o sea, que representa a todo el país, senadores nacionales, diputados nacionales, y parlamentario del Mercosur por el distrito de La Rioja. Perfecto. Doctor, agradecerle. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? No, por favor, Nicolás, muchas gracias a ustedes por permitir este contacto a través de su medio con la ciudadanía. Abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo a la gente. Víctor Herrera, el secretario electoral nacional de La Rioja, bueno, datos para tener en cuenta, él dice que la carga por ahí a nivel nacional puede tener alguna demora porque hay provincias donde se votan además otros cargos, ¿no? Hay elecciones provinciales. Lo que sí, acá en La Rioja, generalmente por la carga local, ¿no? Creo que vamos a ir sabiendo los datos riojanos, ¿no? Los resultados de acá, de acá de la provincia de La Rioja. Los datos nacionales vamos a tener que ir mirándolos desde afuera. Entonces, cambio de escuelas, sí, a muchos les ha pasado porque en la pandemia se había buscado que haya más escuelas para que se junte menos gente, ¿sí? Ahora volvemos al sistema anterior donde haya menos escuelas. Bueno, obviamente revisarlo. Está ahora en nuestra página, ¿eh? Para aquellos que quieren saber dónde votan, si todavía no fuiste a verlo, www.fenic951.com.ar Le digo, Eduardo, que compartamos el link de nuestra nota en las redes, así todos lo pueden ver. A ver, estuve viendo yo, a mí me toca en la misma, en la Caudillo-Riojano, sí, 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 en la misma. A mí me toca en la escuela 361, el barrio Facundo. La que vengo, me hace rato. Viene desde hace rato. Y vos, Moni, ¿qué te cambiaron? De la escuela de tambor de Tancorí a la escuela provincia de Misiones. Pero en todos los casos, a ver, es cerca de tu casa. Sí, a mí sí. Sí, sí, sí. A mi mamá sí la cambiaron un poquito más lejos. Que es más, ella estaba en la infantería y ahora creo que la pasaron a otra en lo que es en el barrio Vargas. Si mi mamá me está escuchando, que me corrija, si no. Pero más metido, digamos, como que más al principio y nosotros vivimos más al final, ¿no? Entonces, el...